Para mandar una animación de FlipaClip a YouTube, lo primero es crear la animación. Después, le dais a los tres puntos. Luego a crear película. Otra vez a crear película. Y después a compartir, luego a más. Y lo compartís a fotos, porque si lo mandas a YouTube directamente pueden acceder a tu cuenta. Le dais a subir. Y os vais a fotos. Le dais a la animación que habéis creado. Y le dais otra vez a compartir. Ahora sí que le dais a YouTube. Y ponéis el nombre etc. Hasta el próximo vídeo.